Buen día, ¿qué tal? A la audiencia, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, nosotros estamos acá con César representando a la Comisión de Proveeduría Infantil y en definitiva queremos mostrar a la comunidad las obras que estamos continuando con las obras, como ya el año pasado hicimos el tema de pintura, algunos arreglos en general, que bueno, también fue una erogación importante y en este momento estamos con la construcción de los baños de nuevo, desde nuevo, es decir, se demolió toda la parte de baños existentes que estaban muy deteriorados, que no podíamos seguir funcionando de esa manera y bueno, hemos empezado con esa obra. Esa obra incluye todo lo que es desagües cloacales, pluviales, agua, gas, luz, todo, o sea, todo. Y queremos mostrar todo lo que va debajo de tierra también, porque eso muchas veces no se ve, todo lo que es pluviales y demás, que bueno, la proveeduría no tenía pluviales, no tenía desagües pluviales y estaba todo conectado al troncal de la red cloacal y bueno, eso era un problema muy grande, porque bueno, los techos son de grandes dimensiones y bueno, con las lluvias tan potentes, bueno, medio que se inundaba cuando llovía en grandes proporciones. Así que bueno, mostrarles queríamos que estamos iniciando la construcción de cinco baños nuevos, dos para damas, dos para varones y un baño para discapacitados. También mostrarte que bueno, que se demolieron los techos antiguos, los techos que estaban en existencia, que eran de chapa, y se hizo todo losa nueva, bueno, con claraboyas para ventilación y luz del lugar. Así que bueno, nosotros queremos expresar que estamos muy contentos, porque bueno, con el esfuerzo de la comisión, que ha trabajado muchísimo, gracias a ello se pudo ir acopiando todos los elementos para la construcción, que hoy por hoy han aumentado muchísimo, ustedes saben, por suerte nosotros lo pudimos acopiar en valor cemento en su momento, y eso permitió que nos resguardáramos en definitiva por la variación de precios, ¿cierto? Así que bueno, con esos elementos acopiados y bueno, y el fruto del esfuerzo de la comisión es que podemos hacer esta obra tan importante, que para nosotros era una de las cuestiones fundamentales, porque no se podía seguir funcionando de esa manera, y además queremos brindarle a la comunidad un espacio cómodo, un espacio lindo, limpio, y bueno, abrir las puertas a la comunidad, nosotros vamos a volver a alquilar el salón para eventos sociales, cumpleaños, lo que sea, y además toda la actividad propia que nosotros estamos ya pensando, como son cursos, talleres, este año si Dios quiere vamos a tener teatro, vamos a tener algo de tango, folclore, clases de gastronomía, estamos ideando varias cositas que bueno, que tenemos que concretar, así que nosotros muy contentos de poder mostrar lo que estamos haciendo, mostrarle a la comunidad, porque en definitiva la comunidad es quien apoya todos nuestros eventos y nuestros proyectos en general, así que bien. Bueno, César, recién Marta ha comentado un poco el esfuerzo de la comisión, ustedes sabemos que han organizado muchos eventos y eso les permitió recaudar fondos importantes porque las obras son así. Bueno, ¿cómo es el trabajo? Y si querés repasar alguna de estas propuestas para que también la gente ya vaya tomando nota y en las próximas colabore y diga, Presidente Néstor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, yo re ansioso de que se termine con esta obra y poder planificar qué es lo que tenemos pendiente, son las cenas, que realmente eso nos ha permitido en gran parte poder lograr todo esto, cubrir estos fondos. Así que bueno, con muchas ansias esperemos que esto se termine y que la gente vuelva a ayudarnos y que esté presente en todas las cenas que, bueno, ya vamos a ir planificando. Bueno, y si alguno se quiere sumar a colaborar con ustedes, ¿puede hacerlo o cómo es? Sí, por supuesto, esto está abierto a que todas las personas que quieran participar, bueno, son bienvenidas y por supuesto se necesita gente. Así que todo aquel que quiera colaborar, aquí vamos a estar para recibirlos y, bueno, poder trabajar en conjunto. Bueno, ¿y cómo se pueden comunicar con ustedes, acordar alguna entrevista o si se reúnen algún día específico para que ya ellos sepan? Por el momento, bueno, acá está Marta, que no tenemos planificado una reunión, pero bueno, sí, la pueden ubicar a Marta o cualquier miembro de la comisión y si quieren integrar, bienvenido todo el mundo. Marta, bueno, eso es importante también que la gente sepa para colaborar. Sabemos que, bueno, como decía César, es necesario. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Contactar con ustedes algún número de teléfono, alguna página de Facebook? ¿Cómo es? Sí, yo puedo pasarte mi número y César puede pasarte el número de él. Mi número es 41488, me pueden llamar o por la mañana también estamos acá, ahora que estamos en obra, estamos hasta las 3 de la tarde, desde tempranito. Así que por la mañana nos pueden contactar y si no, ese número de teléfono. César también va a aportar su número para que la gente lo pueda contactar a él y todos aquellos que quieran sumarse, bienvenidos serán porque cuando tenemos grandes eventos se necesita gente para trabajar, en las cenas se necesita gente para trabajar y ni hablar en los fogones de la fiesta del caballo que necesitamos 80 personas mínimo. Así que César les va a pasar el número de teléfono de él también. Bueno, mi número es 530228, así que bueno, bienvenido a toda la persona que quiera trabajar con nosotros. Es una obra maravillosa, esta es la que se está haciendo y todo lo que se puede llegar a lograr. Así que los esperamos. Por último Marta, un poquito de historia y repaso. Este lugar vos mencionaste algunas propuestas que van a volver cuando esté todo bien, pero acá los chicos, la función principal de esta casa de protección, ¿cuál sería? ¿Ellos pueden venir a comer? ¿Cómo es esto para el que no sabe? Claro, bueno, eso es lo que está buena, muy buena tu pregunta. Este lugar en su momento nació para la atención de la minoridad y el resguardo de la minoridad. Se le daban clases de guitarra con el señor Garruba y se daba cine, se proyectaba cine y hasta se le daba la comida los días sábados. Eso con el tiempo se mantuvo, muchos años en el tiempo. Luego vino una etapa donde ya eso se dejó, esa función se terminó hace muchos años y nosotros hoy por hoy vemos que esa función la tienen otras instituciones que han venido a ocupar esos lugares a través del tiempo y por los distintos temas sociales hay otras instituciones que lo hacen. Nosotros creemos que esa función está cubierta por otras instituciones. Nosotros queremos continuar con el rol social y cultural. Nosotros queremos volcarnos a hacer un polo cultural, un multiespacio abierto a la comunidad. Que haya teatro, que haya clases de yoga, que haya clases de tango, que haya eventos sociales y nuestras escenas shows para recaudar fondos. Así que lo nuestro estaría, digamos, enfocado más hacia un multiespacio hoy, no tanto a la atención de minoridad. Si sale algún proyecto que puede salir, pero no va a ser en ese sentido como es de la alimentación de los niños. Porque te repito, ya en Bragado hay otras instituciones muy prestigiosas que han ocupado ese espacio. En aquel momento cuando estaba el señor Garruba, sí, quizá era muy necesario y la gente de la comisión de ese momento lo llevaba adelante de manera maravillosa, con un amor entrañable y demás. Pero después, al haber estado, digamos, esa función vaciada en esta institución, otras instituciones han ocupado esos roles. Así que, bueno, nos queremos dedicar más para el lado del tema de un polo cultural, lo podríamos llamar un multiespacio, abierto a la comunidad. Todos aquellos que tengan una inquietud y demás nos pueden ver. Y les recordamos que la proveeduría infantil necesita de todos, necesita de todos porque solos no podemos. Nos hemos hecho cargo de la institución, es un edificio de 140 años, que todos ustedes saben, es muy antiguo y necesita muchas reformas. Podemos ayornarlo, ponerlo a punto para que esto pueda funcionar bien. Y en ese sentido, estamos trabajando. Así que, muy agradecidas con ustedes que nos permiten mostrar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo que se ve plasmado ahora en la construcción de los nuevos baños. Así que, gracias. Bueno, Marta, César, por su tiempo, por supuesto, agradecidos. Y que lo mejor esté por venir a esta casa de todos los bragadenses. Muchas gracias a ustedes y gracias por difundir nuestro trabajo, nuestra obra y a lo que apunta nuestra institución.